Tremendo lo que ha pasado con Cristiano en Arabia con Messi de por medio Pero que ha pasado para que se ponga tan furioso el portugués Y cual es la ultima hora del futuro de Messi que ha sorprendido a todos Que vamos a volver a vivir a Barcelona y que no Bueno chicos vamos con 3 noticias de Leo Messi que no os podéis perder Y empezamos por la primera por un capítulo sucedido en Arabia con Cristiano Ronaldo Pero con Messi de por medio Pues bien Cristiano Ronaldo la estrella del Al Nasser Ha encontrado una piedra de tropiezo cada vez que se enfrenta al Al Itihad Que recordemos que es uno de sus principales rivales en Arabia Hace un mes el Al Nasser perdió la Supercopa de Arabia a manos de este equipo del Al Itihad Y en este último partido le ha quitado también el liderato de la Liga de Arabia Saudí El portugués salió muy malhumorado del encuentro Y en el vídeo se puede mostrar lo molesto que iba con sus compañeros Y con él mismo de manera personal Cuando iba camino de los vestuarios en el borde de la cancha Soltó una patada a unas botellas de agua que habían en una parte del King Abdullah Sports City Stadium Pero es que su enfado no venía solo por esto Sino porque los aficionados del equipo local empezaron a corear el nombre de Leo Messi Messi, Messi, Messi Así cantaban dando a entender que la pulga es mejor que Cristiano Ronaldo Vamos con la segunda de las tres noticias Y vamos a hablar en este caso de unas palabras de Patrice Bra Ex internacional francés y ex jugador del Manchester United Ex compañero también de Cristiano Ronaldo Que ha sorprendido con una frase que se ha viralizado en redes sociales Hablando de Cristiano Ronaldo y Leo Messi Comentó lo siguiente Quiero explicar por qué siempre menciona a Ronaldo No es porque sea nuestro hermano Es porque estoy enamorado de la ética de trabajo que lleva Así empezó diciendo como decimos El ex futbolista de la Juventus En el canal de Youtube de Rio Ferdinand En la misma línea con cierto tono de broma Comentó lo siguiente Yo me siento como Messi la verdad Dios le dio un talento Mientras que Cristiano tuvo que trabajar por ello Tenía el talento pero tenía que trabajar para ello Si tuviera la misma ética de trabajo Messi que Cristiano Probablemente tendría como 15 balones de oro Estoy enamorado de la gente que trabaja duro Por eso elijo a Ronaldo sobre Messi Así lo dijo el francés Y vamos ahora con la última hora del futuro En este caso de Leo Messi En esta última noticia Y es que según ha informado el periodista Esteban Adul En sus redes sociales Leo Messi querría volver al FC Barcelona Lo dijo en su perfil de Twitter Adul lo ha expresado así Messi hoy parece muy difícil que renueve su contrato con el PSG Aunque no se haga público el deseo familiar y futbolístico Es volver a Barcelona Pero el club no se movió Son decisiones gigantes y ofertas millonarias Por lo que todo puede cambiar Pero el panorama actual es este ¿Qué?